Vamos a aclarar esto mi gente de Faranduleros Boy, ya que veo muchos paginistas republicando lo que es el video de Tal y Goya, donde se come con yuca a Brian Mayer, como que se quiere entrometer entre la tiradera de Brian Mayer y Jay Cortez, pero muchas personas no explicaron el trasfondo de donde viene esto, y es que nada más y nada menos, en la tiradera de Brian Mayer a Jay Cortez, Brian Mayer colgó una barra donde él dice que lo que dijeron que pegaron el trap, él no lo ve millonario, Brian Mayer en esta ocasión aclara esta barra, ya que muchas personas estaban atribuyéndole esta barra, a lo que es Anuel AA y Bad Bunny, que dicen lo que son el rey del trap, el otro dice que es el king del trap, y así sucesivamente, hay que poner los puntos claros, paso por paso, para que vayan entendiendo el trasfondo, porque Tal y Goya se meten en esta tiradera, para nadie es un secreto de que antes de que saliera Brian Mayer, los anónimos, los Anuel AA, todos los Tigres de Puerto Rico, los Ozuna, todos que salieron juntos en el 2016, me acuerdo como ahora mismo, había un movimiento de trap muy fuerte en Nueva York, dominicanos, para el colmo, que era el mismo Tal y Goya, el mismo Mesía, el mismo Lito Quirino, había un sinnúmero de artistas representando la República Dominicana en Nueva York a nivel de trap, y ahí salió un sinnúmero de éxito de Mesías, Chapi Chapi y todos los boricuos empezaron a hacer colaboraciones con Mesías, el Puerto Loco, así como están con el Alfa ahora, así sucesivamente, que veo mal que muchos artistas como Farruko, le han retirado el apoyo a Mesías, ya que Mesías le entregó un éxito grandísimo, que es Chapi Chapi, me acuerdo yo en ese año, explotó Farruko con Mesías, veo que han dejado al pobre Mesías solo, ya que le secaron el jugo a todos ellos, pero ya ese es otro tema, el caso es que Brian Mayer aclaró esta barra, miren lo que dice Brian aquí, lo de los que pegaron el trap, no lo veo millonario, no es pa' ni Anuel, ni pa' Bad Bunny, a lo dolo respeto, es para dos o tres pescabichos, que se pasan hablando mierda, que si ellos fueron, que si yo les copié, mire cabrón, esas fueron las palabras de Brian, donde aquí Tal y Goya respondió con autoridad, dice aquí Tal y Goya, Brian, tú me quieres decir algo, eh, MMG, habla claro, no tire puya, como le dije anteriormente, había un movimiento antes de que Brian saliera, por eso Brian Mayer dice aquí, lo que dicen que pegaron el trap, no lo ve millonario, o sea que lo que realmente capitalizaron este negocio del trap, fueron los borricua, cuando salió Brian Mayer, la ocasión, salió el guillo, salió esclava, esos trap sí se monetizaron, por eso hoy en día los borricua le sacaron mejor ingreso que los pobres dominicanos en Nueva York, lamentablemente, por eso aquí dice Brian que a ninguno lo ve millonario, entonces ahí es que viene la participación de Tal y Goya hacia la guerra entre Brian Mayer y Jay Cortés, así que aquí está bien explicado paso por paso el trasfondo, el por qué Tal y se interrumpe esa guerra y se mete y le manda este fuetazo de más de ocho minutos en este live a Brian Mayer, me despido con este live donde Tal y Goya se caga en la madre de Brian, vamos allá, será hasta la próxima. Mi rey, está tirando pilas de fuetazo. Yo lo que quiero saber es, a quién es que tú le estás hablando, si a los verdaderos líderes del trap, lo que hoy en día, gracias a Dios por nosotros, tú tienes el pan de cada día, tú te inspiraste con uno, eso yo nada más quiero saber, en verdad Brian, mi hermanito, porque a ti yo te tenía ahí, tú me entiendes, como un hermanito, como un primito chiquito, te cuidaba y de todo, tú sabes que joder conmigo es un bobo, nadie, todos los fanáticos aquí pueden hablar un saco de mierda, porque los fanáticos hablan pila de mierda, pero detrás de la cámara, detrás de la cámara Brian, tú y yo sabemos que lo que, que guerrías conmigo es un bobo, yo jodo el dinero, yo no soy bueno para el negocio, y tú sabes eso, yo quiero que tú aclares lo que tú dijiste, si es verdad que tú estás tan alzado, bueno, con ese comentario que tú dijiste, mi rey, bueno, voy a decir algo, si yo digo una vaina de ti, mi loco, yo acabo contigo, y la gente está clara, la gente está clara, si yo digo una cosa de ti, porque yo no estoy en ti, en verdad, el movimiento en español ni me está tripeando ahora mismo, y ustedes me entienden, o sea, que la música, que le están dando play, la porquería, el disparateo que están haciendo, no me está tripeando, tengo pila que me estoy portando bien, hago, tengo pila que no tengo lío con nadie, de verdad, lo quería mantener de esa manera, pero ya cuando un tigre está asesinando el karate, y el esfuerzo de lo que otro tigre, que me incluyo yo, me sigue listo Kirino, hemos hecho, loco, tú estás mal, porque cuando tú vienes para Nueva York, quién es que te busca tu droga, quién es que te protege, tú eres gente, si no solo aquí tú no vives, el maíz yo te la pongo en China, en Corea y en Japón, tú eres el matrape, buen maricón, tú quieres que me pase contigo, graben esto mi gente, que yo le voy a dar la verdadera pampara, de Brian Mayer, Brian, tú te recuerdas que tú eres maricón, que tú se lo metiste al hermano de Anaí, si Anaí, la bórila que hace la trenza, que el hermano de ella, un transsexual, tú se lo metiste a él, va a seguir, quieres que de la luz, eh, ah, ah, tú eres el matrape, pero tú eres maricón, mi gente, y yo sé que yo hablo pila de mierda, pero cuando yo he estado mal, la última vez que lo dijes, era verdad, no, verdad, vayan y busquen quién es Anaí, vayan a ver si ella tiene un hermano que es transexual, y tú vas a ver que Brian Mayer se lo metió, el loco estaba rulado y se metió pila de tusis, y volvió pila de perico, y se lo metió, entonces tú me entiendes, eh, así fue que se dio la vuelta, tú sabes, drogadísimo, loco, y puso un huevo, también Brian, mamá, huevo, tú no eres ganganá, loco, tú eres un penco, loco, tú a mí me tienes que decirse un papi, loco, que es lo que tú me estás hablando, rata cutupla, tú no escribes, eso es cromo, de verdad, mi gente, llévense de mí, que yo no miento, eso es cromo, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que tú te le embalaste, a tu mamá, tú te le embalaste, porque la gente no sabe, yo, manito, los tigres tratan de secuestrarme a mi manito, y yo, llévenme a mí, pero déjenme a mi mamá, y mami, te amo, tú te le embalaste a tu mamá, cabrón, te recuerdas, sabes que le tuvimos que meter la mano a, 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 a la Riover por ti, mamá, huevo, en el hotel San Juan, los yais, nosotros, los tigres de Nueva York, los tigres que tú se los mamabas cuando te quería meter en el trap, eh, te recuerdas de eso, mamá, huevo, ahí en Puerto Rico, eh, que te iban a meter la mano, el doblebo, el doblebo de, 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 de la Riover, te iban a meter la mano, y la Riover, llegamos nosotros, tú, como un penco, tirándote para atrás, yo tenía miedo, tú lo que no sabías, que nosotros éramos unos psicópatas de Nueva York, y le rompimos la boca al DJ, al doblebo, y hasta el mismo, el mismo, la Riover se fue a mi veroneado por tu culpa, mamá, huevo, te recuerdas, te recuerdas, Brian, Brian, no me hagas hablar, yo soy jefe, yo soy, tú sabes que lo que conmigo, yo soy líder, yo no ando poniendo huevo, yo no soy de estos dominicanos que te lo andan mamando, tú eres una mierda, mamá, huevo, tú no eres dueño de toda esa música, que es lo que tú me estás hablando, eso es de Javis, eso es de Javis, y respeto para Javis, que un buen barón, los respeto muy bien, en el mejor manager, que si no fuera por él, tú fuera un bajo a mierda, bajo a nalga, oíste, tú eres dichoso que yo le tengo respeto a ese hombre, y a Mickey Woods, que es un hombre bacano, es un tigre bacano, es un hombre bacano, un varón, usted es lo que un cuero, alzado, que pegó qué, un totolín, eso es lo que tú eres, un totolín, usted no es de Nagua, usted no es de Nagua, y no te voy a tirar ya, y no estoy en ti ahora mismo, yo estoy grabando un maldito disco en inglés, y veo un comentario tuyo, que tú haces, en una maldita canción, después dice, con todo el respeto a Bad Bunny, y a Anuel, y esa mamadera, lambonazo, si Anuel te mencionó hasta la madre de estos mamacuevos, tú eres tan palomo, que tú pegaste gangue, y el primero, después que te llamaron mamacuevos, te mencionaron la madre, por lo que tú estás quillado, fui, te le corriste Anuel, ay, ven, ven, ay, sí, montate, Anuel te usó como un condón, te usó como un condón, y tú fuiste así como un cuero, hasta le faltaste a tu propio colega, que está firmado bajo la misma compañía tuya, que nadie ha dado esa luz, nunca, que tú a Mickey Woods le dijiste, ah, cabrón, que tú no le metes así, que tú, cuando Mickey Woods le metes más que tú, Mickey Woods, Mickey Woods escribe, mi loco, tú no, tú le faltaste, por eso ustedes ven que Mickey Woods y Brian Mayer no están juntos mucho, no hacen mucho coro, ustedes ven que Javis no pone muchos posts de Brian Mayer, ustedes le están llegando ya a la vuelta, vayan y estudien la vuelta, lléguenle a Tom, y ustedes van a ver que lo que es, Brian, le di la luz al mundo entero ya, que se lo metiste al hermano de Anahí, la que hace la trenza, al transsexual, se lo metiste, ¿cuándo tal y goye mentido?, ¿cuándo?, yo no miento, entonces niño, usted hay que darle su paliza y quedarse callado, y eso sí también tiene el verdadero guarante con los Gretti, en todos lados, yo no sé qué fue que te llenó el pecho para hablar así, mamá huevo, tú estás loco, tú crees que a mí me importa decir que a mí yo ni baila, hermanito, tú crees que a mí me importa, hermanito, yo tengo menos que perder que tú, eso significa eso, yo soy más psicópata que tú, tú estás un bajo a nalga, a usted yo le agarre las dos siete galletas, que se lo prometo al mundo dársela a esa película, porque tú eres un bajo a nalga, usted se tiene que reportar en Nueva York, usted se tiene que reportar en Filadelfia, porque en Filadelfia se lo van a comer, lo verde, ya hay tígeres que te quieren comer por tú a la mierda que tú ha hablado, ya hay tígeres que te quieren comer, Bob Manning, un bajo a nalga, usted no está bien en el norte, ¿oyó?, no hay party en salsa con fuego, no hay party, oye, a los tígeres que le hagan el booking, ustedes saben, no verdad, cuando se vaya la altita, si se da la vuelta, bien, ustedes todavía viven aquí, nosotros vergamos con ustedes, ya le hablé, claro, Brian, mamame el huevo, te solté, no vuelvo a hablar de ti, voy a borrar ese post porque no tengo tiempo para ti, estoy grabando un álbum en inglés, me van a dar una moña bacana, porque sueno duro, ya, yo soy tan duro, manito, que me quieren ofrecer una funda en inglés, haciendo trap, en inglés, nigga, suck my dick, nigga, in the most New Yorker way, nigga, suck my dick, nigga, así que se dice, no suck my dick, como tú.